Permítanme decirles que yo puedo Amar con la furia que amas tú No importa mi raza ni mi color Tampoco mi barrio si es pobre o no Si es pobre o no Mis padres son buenos como los tuyos Trabajan y luchan con gran tesor Me enseñaron siempre a ser sincero Y eso que son tan solo obreros Tan solo obreros Mis padres son buenos como los tuyos Trabajan y luchan con gran tesor Me enseñaron siempre a ser sincero Y eso que son tan solo obreros Tan solo obreros Por eso escuchas tú Los pobres también amamos Los pobres también reímos Y aunque el pueblo esté llorando Aún seguimos trabajando Por nuestro hogar Permítanme decirles que todos somos iguales Por eso escuchas tú Por eso escuchas tú Los pobres también amamos Los pobres también reímos Aunque el pueblo esté llorando Aún seguimos trabajando Por nuestro hogar Trabajando por nuestro hogar